En un 11.3 se mantiene la tasa de desempleo en el país, una estadística que llevó al Mitradel a impulsar el programa Empleo Solidario, cuyo lanzamiento será el 11 de mayo. Nosotros nos hemos preparado, estamos fortaleciendo un equipo de Empleo Solidario, una unidad, una sección que se prepare para atender a la gente. Por eso que tenemos ya algunas semanas o meses haciendo docencia, porque internamente nos hemos estado preparando, porque este es un programa nacional, pero de gran amplitud y de alto alcance. Nos hemos preparado a nivel presupuestario, nos hemos preparado a nivel tecnológico, a nivel de personal, de capital humano, pero también hemos hecho un recorrido en las empresas privadas, en los gremios del sector empresarial, para invitarlos, para pedirle a ellos que este programa va a ser efectivo con su apoyo. La iniciativa busca respaldar a aquellos ciudadanos que perdieron sus empleos durante la pandemia, mientras que las empresas que se sumen a las contrataciones recibirán un incentivo. Nosotros vamos a ayudar a todos los que podamos ayudar, el plan piloto vamos a hacerlo entre mayo y junio, y ahí vamos junto al Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo Social, midiendo cómo va avanzando los beneficiarios y la efectividad del programa. Tenemos mucha fe y optimismo en este programa. Es importante que haya claridad. Las autoridades presentan esta nueva iniciativa, pero nosotros los trabajadores tenemos que tener claridad en estos planteamientos, o sea, saber qué desea el gobierno presentar con esto, saber de qué forma va a impactar positivamente en los trabajadores y en las trabajadoras. Si es viable, bueno, entonces tendremos que apoyarlo, pero todo tiene que ser con suma claridad. Los interesados en aplicar a una tasa de empleo lo podrán hacer a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo o en las sedes de la institución. Toda la información la vamos a recibir y toda la información vamos a recuperarla tecnológicamente. Sin embargo, nosotros vamos a tener que hacer el análisis para verificar que efectivamente la persona haya sido afectada en pandemia y segundo, que la empresa haya sido afectada durante la pandemia y sea una micro, pequeña y mediana empresa. Es un incentivo para las personas y empresas afectadas. A nosotros nos tocará ahora hacer el estudio de la evaluación, pero la idea es apoyar a todos los que se necesitan en este apoyo para reoxigenar las planillas. Para el plan piloto se han contemplado 1.500 ciudadanos, quienes serán asignados a MIPIMES, que requieran aumentar su productividad. Celaida Castillo, Telemetro, reporta.